Leyendas del exilio es una nueva serie que rescata la memoria histórica de Cuba. Un docudrama que basado en testimonios de los protagonistas cuenta la verdadera historia y por consiguiente desmiénte lo tan repetido y tergiversado por la dictadura castrista durante estos 58 años en el poder. Conversamos con el director Lilo Vilaplana, quien junto al Canal 41 en Miami están al frente del proyecto. 60 años demasiado, son casi 60 años de dictadura. Y en este tiempo se ha hecho mucha mentira, se ha manipulado mucha gente. Los pueblos tienen derecho a conocer la verdad de su historia. Esta realidad, junto con su amor por Cuba, inspiraron y llevaron al director cubano Lilo Vilaplana a conceptualizar, crear y hacer realidad en colaboración con el Canal 41 América TV, Leyendas del Exilio. Vilaplana Films surgió a partir de este proyecto, una compañía que estoy asociado a José Quintana, somos dos socios, y nos asociamos con el Canal 41 a través de Marcel Felipe, Carlos Vasallo, para crear este Leyendas del Exilio. Con datos fiacientes, con datos reales, con datos que están ya grabados. El bocudrama se nutre del testimonio del protagonista, se nutre de los dramatizados también, de documentales de la época, y prensa escrita, y una serie de cifras que el público puede constatar, que lo que se está diciendo es real y que es la verdad. No es secreto que durante 58 años Cuba ha sido un país en el que los padres no tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, y donde todas las instituciones educacionales han pertenecido al Estado, que a su vez se ha dedicado a contar una historia tergiversada, y que mediante el adoctrinamiento y la censura, ha favorecido en todo momento a la dictadura castrista. Los castros ya contaron su historia, y la contaron a su manera, manipularon todo, cambiaron todo. Lilo Vilaplana es un reconocido y premiado director, escritor y guionista, que ha mostrado su talento a nivel internacional. Entre sus trabajos se encuentran exitosas series como El Capo 2 y Dueños del Paraíso. También dirigió la serie Arrepentidos, que con la entrega El Infierno de Montoya ganó un premio Emmy Internacional. El Infierno de Montoya. No dejaré de hacer series comerciales, porque también dirigir ficción me gusta mucho. No he basado mi carrera para nada en la política, mi carrera ha basado en hacer series. También creó y dirigió La Muerte del Gato y La Casa Vacía. Ambas producciones muestran magistralmente realidades sociopolíticas y económicas de la Cuba reciente. En este país vigilan a todo el mundo. Creo que llegó el momento de también contar parte de la historia de Cuba, que no solamente se cuenta de un solo lado. Ahora busca nuevamente llegar a los cubanos en la isla y darles la oportunidad, mediante la información libre, de llegar a sus propias conclusiones. Ya sea memoria, ya sea en disco, ya sea por satélite, no sé, pero que el pueblo cubano conozca que su historia se la cambiaron. Y vamos a conocer la historia como fue. Y muy pronto se estará transmitiendo Leyendas del Exilio en el canal 41 América TV. La serie ha comenzado con 13 temporadas, pero sus realizadores esperan producir más entregas y continuar llevando al pueblo cubano la verdad que por derecho merece conocer. ¡Gracias! ¡Gracias!